...de las clases, aquí por San Ángel, por Culiacán, por su maldita, en ese triangulito... Bueno, pero la nota que nosotros queríamos saber de esta boda... ...que llegó Ludica Paleta con Emiliano Salinas, habían dicho que ya no andaban, habían dicho que ya no andaban novios, pues sí llegaron. Además, ella pidió permiso a la obra La Madriguera, Matilde, con el productor Memo Huíquez. Sí. Y, total, que ahí estuvo, se vio guapísima, llegó Anaí sola, Matilde, porque obviamente su novio, Manuel Velasco Suárez, anda muy ocupado. Así que fue una boda, pero regia, con más de 800 invitados, y Ludica se tomó la foto familiar. Y una boda, García, muchos favoritos. La información del diario Basta, donde yo escribo, ahí viene mi columna, sobre el albergue que ayer también terminó, Matilde. Una obra vanguardista que fue muy criticada, pero valió la pena.